Función Producciones Con cariño Miriam Tomayo, salud Es mi cariño, si yo no soy mi tomayo Me damos a cruzio Aquí se toma, salud Cervecita y por amargo Te disculpa si me tiene desgraciado Cervecita y por amargo Te disculpa si me tiene desgraciado Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Sonia Tomayo, salud Y arriba, arriba, arriba Y botella, salida, botella, salida, salida, chavita, salida, salida Salida, salida, salida Gracias Sonia Tomayo Y donde está el cronavito Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y donde está el club de Bichachuri Arriba la alegría Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Y donde está el cronavito En las cantinas ando tomando Está mi vida, se va acabando Un paso lleno, estoy tomando Está mi vida, se va acabando En las cantinas ando tomando Voy acabando mi vida En las cantinas ando tomando Voy acabando mi vida En las cantinas ando tomando Salud, vencer el cerejo Salud, salud, mamá En las cantinas así se toman sucio Así se toman sucio Salud, arriba, 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 arriba las cervecitas Salud Sírvete lleno y toma Sírvete lleno y toma Sírvete lleno y toma Salud, 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 salud Salud, salud Pero de los chingos de varios En las de que hay seis cuerdas Salud, gracias Píselo, 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 píselo Píselo, píselo, píselo Udendia Pisa con ganas, pisa con ganas, pisa con ganas Juana Fernández Juana Fernández Vale, amigos, quita los cebollos Cervecita, cervecita Con el caballo, cervecita estoy tomando Ajá Muévete, 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 muévete Píselo, 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 p Miren como la mire con panas, a como panas Miren como panas Miren como panas O casinos Paren como panas Especina chiquita Arriba un casinos Miren como panas Miren como panas Miren como panas Sacones, sacones, sacones Sacones Hey Yo, gago en vecina Yo, gago en vecina Fue esta vuelta Bendecida Y así que nos vemos Miriam, Tomayro Tu pedido, salud Salud Saludito Saludito, feliz cumpleaños señor Máximo, Tomayro Con cariño Los chicos de Clave Mix Pati Maciste, viejito del Perú ¡Ajá! ¡Pisora! Saludito, braga Y me invento Saludito Saludito, estoy tomando Para olvidarte y guapo Saludito, saludito Saludito, saludito Sí, 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 sí Sí, sí, sí Porque me tienes perdida Tu cantita de grande Y las mujeres Saludito 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 Por ellos aunque mal pueden Por estos malos amores Saludito 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 El que le cumplía Lloris como yo he llorado Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho Y no bailes el que le cumplía Lloris como yo he llorado Saludito para la parejita Para ti de interno Con su cuarto aniversario ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! ¡Seguimos el Dios! ¡Salud! Con esto me vas a matar, Vivian Cuéntame cómo te va Con el Ceballos Después Río Auleno ¡Salud, salud! ¡Salud! La gente linda de Puccio ¡Saludito, saludito! ¡Salud, salud, 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 salud Con cariño para la familia Perlona ¡Dos vamos a nada! ¡Mala, mala corazón! ¡Mala, mala corazón! ¡Mala, mala corazón! ¿Y dónde está mi amigo Yuntos Tomayro? ¡Sobrado, sobradito! ¡Así, así es! ¡Así es, así es! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¿Dónde está la familia Tomayro? ¿Está tomando o no está tomando? ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está la familia Tomayro? ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! ¡Familia Tomayro! Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve el negocio, mami Cinturita, 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 cinturita Si puede, si puede, se lo entiende A ver, ¿cómo bailan los varones? ¿Hay varones o no hay varones? ¡Cuáles son los varones! Agustín, ¿cómo bailas y cómo tomas? Nos vamos aquí, querido, fuccio, querido Con cariño ¡Oye, me dice, me dice, me dice, me dice ¡Me respiro! ¡Ale, a la vecina, salve, oye, adiós! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Otra vez yo lloraré por ti! ¡Otra vez yo me sufriré por ti! ¡Otra vez yo me aportará! ¡Vete lejos de mi lado! ¡Nunca vuelvas a buscarte! ¡Porque eres un trantoso! ¡Un mujeriego! ¡Con cariño para Sonia Ledesma! ¡Viva la voz, Buda y López! ¡Nancy la voz con cariño a mis grandes amigas! ¡Fugio querido! ¡Cin-Cin! ¡Oye! ¡Cin-Cin! ¡Cuántas mamacitas arriba, arriba, arriba! ¡Aaah! ¡Y ahora, déjelo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Vete lejos de mi casa! ¡Y no vuelvas a buscarme! ¡Otra vez yo me abandonas! ¡Déjate de vivir mi vida! ¡Y ahora sí te sabía! ¡Vete lejos de mi casa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y no vuelvas a buscarme! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Si un día me abandonas! ¡Déjame de vivir mi vida! ¡Adiós, mujeres! ¡Mi corazón a mí me dice! ¡Ya no llores, ya no sobras! ¡Por ese grato puñanito! ¡Que no merece mi cariño! ¡Este sí, sí! ¡Roberto Garrido, ¿dónde estás? ¡Dónde está tu cariño! ¡Dónde está la cajita que te prometiste, Nancy Lavo! ¡Nancy, dónde está tu cariño! ¡Dónde está tu cajita! ¡Salud! ¡Dónde está tu cariño para tu agrupación clave, Miss! ¡Hermoso mío, Waucheno! ¡Lorence Ballos! ¡El único! ¡El único guanucano! ¡Los manos arriba, los manos arriba, los manos arriba! ¡Los son jureñas! ¡Sí, sí! ¡Los rosados! ¡Písala, písela, 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 písela! ¿Dónde está tu cariño perro con ganas? ¡Eh! 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 Ey, ey, ey! Saltación, así, estación, ámbitaña, ki, tenía, tí, tenía, ya, 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 va paca ¡Arriba sin tierra, sin tierra, sin tierra! Con ganas, con ganas ¿Dónde está Cirilo Rivera? ¿Dónde está Nancy Tomayro? La familia Tomayro Arriba, 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 arriba las cervecitas Junior Tomayro Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy Dime hola, dime salud Salve, 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 salve Con cariño para mi tía Juana Fernández ¿Dónde será mi tía Sedón? Con Amo Antoila Ya fue, ya fue Agustín Cristelic, la Graciela Que en el cielo está Ciena Rodelia Samaquedino, samaquedino, samaquedino Samaquedino, samaquedino Samaquedino, 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 s Saludito, saludito, Edgar Gutiérrez, Asunción Producciones, compañeros.